Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y como hemos estado dialogando con todos ustedes en el último programa sobre la ética y la moral de los cristianos. Y concretamente estamos exponiendo cómo era la ética antes de los cristianos, la ética clásica de los griegos y de los romanos para que podamos entender con toda claridad y establecer las diferencias que hicieron una novedad, que hicieron una realidad totalmente distinta, la ética y la moral de los cristianos de la que se conocía hasta aquel momento. Y concretamente del cómo vivían los cristianos en la polis, en la ciudad. La polis que es un concepto griego que puede significar ciudad, estado o ciudad de estado. Era como una realidad política, pero la polis griega no es lo que nosotros entendemos por ciudad, porque la polis griega tenían cada uno unos mil ciudadanos, aunque la población era mayor. Ser una polis suponía tener formalmente inscrito un cuerpo de ciudadano, el Demos, limitado ordinariamente por los parones libres, dueños de propiedades y un consejo urbano. Atenas, durante la edad de oro de la democracia ateniense, los ciudadanos votaban en una reunión urbana o asamblea, eclesía, la palabra que los cristianos adoptarían más tarde como un acto más bien sorprendente de confianza en sí mismo, para denominar sus pequeñas reuniones que traducimos como iglesia. Por tanto, la vida en la ciudad era una vida regida por las leyes, la nomoi, y las disputas se zanjaban mediante argumentos y gatena con el voto de los jurados ante los magistrados. Antes de la conversación persuasiva, fue, por tanto, una de las técnicas más actamente desarrolladas por los atenienses y romanos que cultivaron estas técnicas. La autonomía y la autosuficiencia de la ciudad incluía especialmente la libertad de la polis para resolver sus querellas dentro de sus propios muros. Por supuesto, fue la ultalquía que, muy poco después de la época de Aristóteles, tendría que rendirse a la voluntad del imperio de Filipo, Alejandro y sus sucesores, y después los romanos quienes añadieron una ley extranjera y una burocracia. Tenemos que admitir, aún en la edad de oro, la polis no estaba libre de discordias. Para Aristóteles, el bien de la polis era idéntico al bien de la humanidad. Y la ciencia que buscaba determinar ese objetivo fue el arte maestro sobre todos los demás. La mayor parte de las formas características de la asociación humana, desde la de un marido y mujer a la del gobierno y ciudadanos, encajan perfectamente dentro de la estructura de la polis. Todo aquello que ocupan puestos subordinados, que participan, aunque fuera de manera indirecta, en la dirección de la vida de la polis, a través de su obediencia y el apoyo de sus superiores, son perfectamente felices. Los subordinados incluían la mayoría de los habitantes, mujeres, esclavos, residentes extranjeros. Y antes de que los imperios helenísticos y romanos impusiesen en la ciudad mayores dimensiones de poder y autoridad, había sanciones y lealtades que para algunos ciudadanos trascendían las leyes de la polis y podían entrar en pugna con ellas, como son la costumbre de Caraclán. Antígona, por ejemplo, Antígona, la heroína de Sófocles, desafía el decreto de Creonte, su tío, gobernador de Tebas, pues ella cree que no puede derrotar las infalibles leyes no escritas de los dioses, que le exigen que entierre a su hermano. La lucha no es simplemente una voluntad individual contra la tiranía, sino las leyes del clan contra las leyes de la polis, como sugiere Hegel. La muchacha era experta en su insolencia cuando sobrepasó los límites más allá de la ley establecida, dice Creonte. Pero para ella, las leyes de él no son leyes de Zeus. Y lo más notable y estimulante que sea una mujer quien se enfrenta al tirano y a la ley. Por eso, Creonte, para resolver el problema, apela a las normas por las cuales debe ordenarse la polis. Aquel que va contra la ley o la violenta, espera someter a los gobernantes bajo su control. Nunca tendrá de mí una palabra de alabanza. No existe mayor error que la desobediencia. Esta arruina las ciudades. Sofocles, derriba nuestras casas, convierte nuestras fuentes de batalla en huida temerosa. Por ello, he de guardar aquello que se rinden al orden y no se dejan derrotar por una mujer. Eso dice Sofocles. La familia está en orden cuando funciona como el micocosmo de la polis. Es lo que afirma Creonte. Y así como los hombres se imponen a las mujeres en el hogar, de ese modo los gobernantes se imponen a sus súbditos en la ciudad-estado. Este era el código que Aristóteles definiría y que se repetiría siglos después como sabiduría política elemental. Que estaba suyacente bajo la hermosa superficie de las ciudades griegas. Sofocles escribía en el momento en que el poder de la ciudad-estado independiente estaba en su mayor apogeo. Más de cuatro siglos antes del nacimiento del cristianismo. En tiempos del imperio, las lealtades en pugna amenazaban la ciudad de forma aún más complejas. A veces eran cultos extranjeros los que temían las autoridades que socavarían el orden público, enseñando a las mujeres a desobedecer a sus maridos y a los esclavos a sus dueños. Y por ende a todos a sobrepasar límites más allá de la ley establecida. La ciudad de Roma en repetidas ocasiones legisló contra los devotos de las deidades extranjeras, Dionisio, después Isis, Serápides, y más de una vez fueron expulsados los judíos también. En efecto, esas medidas eran excepcionales y de corta duración. Pero la mayoría de esos cultos, incluido el de los judíos y después el de los cristianos, encontraron formas de adaptarse al etus de la ciudad-imperia. El etus, el carácter, la identidad. Y por tanto, sin embargo, hubo ocasiones en las que fue imposible evitar los conflictos entre las lealtades extremas. En la literatura de los mártires, encontramos en el siglo II, en la segunda mitad del siglo III, aparecen varias heroínas que nos recuerdan a unas antígonas menos sofisticadas, como los mártires de León, la niña esclava blandina, perpetua y felicidad, perpetua la joven matrona con su esclava felicidad, ahora hermana en Cristo en el norte de África al principio del siglo III. Las actas de perpetua y felicidad describen las múltiples lealtades que dividen a los que participan en este drama real. El orden cívico es el de Roma, más complejo que el representado por Creonte. No es en su pueblo natal, Tubulbo, donde perpetua ha de ser juzgada, sino en la capital provincial, Caltago, ante el procónsul de África, quien exige que sea sacrificada por el bien de los emperadores. Las lealtades familiares son también más ambivalentes. Solo cuando la preocupación de perpetua por la seguridad de su hijo pequeño ha sido satisfecha, recupera fuerza para su sufrimiento. Después de eso, cuando su padre trae consigo al niño para suplicarle, ella permanece impasible. El padre también representa una lealtad dividida. Como un padre anciano justo, él exige al principio la obediencia de su hija por él, por el estado y por el honor de la familia. Y con todo, su estado de ánimo cambia más tarde, desde la ira a la preocupación y el amor por ella. Con lágrimas en sus ojos, él las llamó, ya no hija, sino señora. Su persistencia molesta al gobernador, que manda que le azoten. Perpetua siente lástima por él y siente como si yo misma hubiese sido azotada. Y aún así, ella se mantiene en su empeño, porque ha encontrado una nueva familia en la que no solo su hermano natural, sino también su antiguo esclavo son hermanos. Y ella va al martirio como la amada de Dios, como la esposa de Cristo. Estas no son historias de la vida diaria. Antígona y perpetua no eran personas que se encuentran en las calles, pero ejemplifican algo de las contracorrientes morales que impulsaron a los habitantes de los antiguos pueblos en lo que la iglesia primitiva tuvo su principal desarrollo. Vamos a seguir hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se muevan de su televisor. Hermanos y hermanas, los padres de la iglesia en la televisión, hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos dialogando con todos ustedes de las normas y leyes que poseían la ciudad y cómo debían comportarse, cuál era el comportamiento moral y ético que se le exigía a los ciudadanos en la polis. Y por qué los cristianos entraron en conflicto en el imperio romano que tenía sus propias leyes. Y cómo los cristianos fieles a la exigencia moral que le exigía al cristianismo, de algún modo se pusieron en contra de las leyes del Estado. En el drama que hemos estado analizando con ustedes de las actas de perpetua y felicidad, y en el drama de Sófocles en Creonte, es un escrito de más de cuatro siglos antes de los acontecimientos de perpetua y felicidad. Y experimentamos la fuerza del conflicto entre el antiguo código familiar agrario y la regularización de la vida en la nueva y orgullosa polis. En la carismática historia de los mártires, de los cristianos, del norte de África, vemos que la antigua tensión sigue siendo absoluta, estallando de nuevo para interrumpir la identificación de siete siglos del honor de las nobles familias con el honor de la ciudad. Y ambos códigos, el familiar y el de la ciudad, contrariados por las exigencias de las nuevas lealtades que exige el cristianismo. Por un lado, un imperio. Por otro, un nuevo culto que usa de inmediato el lenguaje de la ciudad, de la familia y del imperio, y lo desafía a los tres. Por tanto, exige una transformación del mapa del poder en el tiempo transcurrido entre Felipo y Augusto. El mundo fue percibido por muchos habitantes de la tierra que rodeaban el Mediterráneo y se hizo mucho más extenso. Fueron principalmente los moradores urbanos cuyos horizontes se ampliaron, y no solo ellos, y por tanto, de algún modo, tiene que regenerarse un nuevo modo de comportarse, de vivir en la ciudad. Para los aventureros y románticos, Alejandro se había convertido en el modelo cuando atravesó Persia e incluso llegó hasta la India. Los viajes por el mundo se convirtieron en el ideal, no solo para los conquistadores, sino también para los sabios en busca de sabiduría de pueblos exóticos. Y a nivel más prosaico, una necesidad de encontrar nuevo mercado para los mercaderes. Para el sabio como para el mercader, el griego era ahora el lenguaje del mundo dominante. Sabiendo griego se podía, como Priscila y Aquila, viajar de Ponto a Roma y a Éfeso, y hacer negocio inmediatamente en cada lugar, sí, e incluso en Roma. Ya que el griego no solo era el idioma de la mayoría de los esclavos y libertos, sino también de las comunidades inmigrantes en Roma, sino también de la clase direncial romana, quienes aprendían griego con entusiasmo. Lo aprendían en parte para gobernar en la mitad oriental del creciente imperio, y también por la admiración de la cultura griega que se inició durante la república. En los pueblos de las provincias orientales, las antiguas lenguas nativas persistieron durante siglos, por lo que en las ciudades de las que estos pueblos dependían se hablaba griego, y así se rompía el vínculo entre los habitantes de la ciudad y la gente del campo. Los estilos, costumbres y valores urbanos cambiaban en dirección a una única cultura, la greco-romana. La vida de la ciudad greco-romana no era en absoluto uniforme, ni mucho menos una simple extensión de la cultura de Atena y Esparta, sino que se caracterizaban sobre todo por una mezcla que se evidenciaba en la misma Roma, llegando al odio a los puritanos. Tácito, a principios del siglo II, añorando los valores más nobles y más sencillos de la república, escribe que en Roma se reúnen todas las cosas horribles y vergonzosas de toda parte del mundo y se hacen populares. Tácito reconoce que el sincretismo produce confusión en los valores morales. El panorama moral del primer siglo de nuestra era se caracteriza por la consolidación del poder romano en todas las regiones del Mediterráneo. Y aunque existían grupos judíos radicales que se oponían a esto, como los esenios, que se establecieron en un monasterio en el desierto, cerca del Mal Muerto, ellos le aplicaron a los romanos las profecías bíblicas contra los imperios de Asiria y Babilonia, escribieron un manual de alma para la guerra final entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, ya que desde tiempos antiguos tú has predicho la hora en la que el poder de tu mano se levantaría contra los romanos. Porque tú pondrás en las manos de los pobres, acepta, a los enemigos de todas las regiones, para humillar al poderoso de los pueblos por la mano de aquellos que se inclinan en el polvo. Eso decían, hermanos y hermanas, los esenios en el primer siglo de nuestra era. Las profecías apocalípticas tienden a expresarse en extremos morales, pero tales manifestaciones que podrían multiplicarse muchas veces en la literatura de la época, ejemplifican la profunda ambigüedad moral que experimentaban las gentes de Oriente hacia el poder romano. Ese poder era terrible y muchas veces se aplicaba de forma despiadada. Los impuestos de Roma eran considerados abusivos. Sin embargo, en los comienzos de Augusto, la fuerza de Roma, la administración municipal, introdujeron una era de estabilidad y paz, que a pesar de los disturbios ocasionales y locales, duró más de un siglo, la Pax Romana, como se conoce, que inauguró César Augusto. Los oradores públicos sobre cuestiones morales, retóricos, filósofos y otros de las élites cultas, reflexionaban sobre la ambigüedad resultante, no menos de lo que lo hicieron los profetas de los grupos conquistados. Oxilaban entre la descripción de la injusticia del poder explotador de Roma y la alabanza a Roma como fundadora y defensora de un nuevo orden de justicia. Un pueblo con una larga tradición sacra de ley y costumbre, como el pueblo de Israel, hallaría mil motivos para molestarse en los encuentros rutinarios con los administrativos provinciales romanos. El resultado podría ser una oposición militante, subversiva a Roma, aunque de hecho las sublevaciones eran raras, o bien un escepticismo profundo sobre la posibilidad de un orden político justo. Se pensaba a Roma como una polis universal. La eficiencia de su gobierno podría ser tomada como evidencia de su dignidad para gobernar y su imperio destinado por mandato divino para acercarse a las naciones a la única ley eterna e inmutable. Esta idealización del gobierno romano era celebrada como el famoso discurso romano de Helio Aristide, quien dijo que Roma había favorecido la vida de la polis. Ahora todas las ciudades griegas se levantan por tu iniciativa. Las costas e interiores se han llenado de ciudades, algunas recientemente establecidas, otras han crecido bajo tu mando. Por otra parte, la calidad de la justicia que ahora podía obtenerse era muy superior a la de cualquier ciudad autónoma, porque las decisiones locales ahora podían ser apeladas a una corte superior e incluso al emperador, como dicen los hechos de los apóstoles, que Pablo, cuando fue condenado en la ciudad de Jerusalén, apeló al César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano, contra una acusación hecha por sus compatriotas judíos. Aristide hace de la justicia de Roma merecer un cierto escepticismo que reivindica no solo una imparcial administración de la justicia en todas las partes del imperio, sino también para toda la gente y de todos los niveles sociales. Seguiremos hablando de este tema, mis hermanos y mis hermanas, de la moral y la ética de los cristianos en el próximo programa. Que el Señor me las bendiga, me le colme de su gracia y le llene de sus amores.